de dieciocho sesenta y seis noventa y seis siete siete dieciocho setenta y seis para eh poder entregar esta documentación. Vamos de inmediato con Fanny Zúñiga nos da a conocer, mire Francis, en las últimas horas ha trascendido un video de cámaras de seguridad dentro de una cárcel. Sí. Donde supuestamente hay, bueno, no supuestamente se ve que hay malo, tortura, que hay gases lacrimógenos, etc, etc. Pero estos videos, según nos damos a conocer las autoridades, no son actuales, de hecho, incluso ponen en la fecha, ponen que aparece allí, en la fecha, si usted se fija, dice dos mil veintitrés, pero en el otro ya cambia y dice dieciocho, lo ve, ciento cinco, ciento seis, dieciocho, ciento cinco, uno, N, no sé qué, por ahí, pero nos dicen las autoridades que este video no es actual. Este es un informe de ahora. O sea, sí sucedió, pero no. No ahora. No ahora. No es ahora. Entonces, nuestro compañero Nahum Marín, quien está de turno en San Pedro Sula, nos da detalles, conversó con el señor Hugo Maldonado, quien ha hecho trascender esta denuncia. En efecto, gracias, compañeros, en estudio principal, muy buenas tardes, televidentes de HCH, Televisión Digital, me acompaña el abogado Hugo Maldonado, defensor de derechos humanos, abogado, estarían sufriendo tortura los familiares y también los privados de libertad en diferentes centros penales de nuestro país. Buen día. Es un placer, amigos, un gusto saludarles a través de HCH, y felicitarlos por la gran cobertura que hicieron el día de ayer en el mes de la patria. Yo creo que la situación de las torturas, vejámenes, tratos crueles, inhumanos y degradantes que se han estado aplicando al interior de los centros penitenciarios, debe de ser de parte del Estado como una acción primordial para que no se sigan dando. Le diré, fue el CODEL que hizo viral el video en donde se ven a los agentes de la policía militar del orden público encerrar en una bartolina en una de las cárceles de máxima seguridad del país. En una de esas, en una de esas celdas, lo encerraron y le tiraron una bomba lacrimógena. ¿Cuál era la intención? ¿Cuántos privados de libertad no han sufrido la misma circunstancia en estos centros penitenciarios del país? Bueno, desde que asumió la policía nacional, o la, perdón, la policía militar del orden público, se han venido suscitando hechos sistemáticos de violaciones a los derechos humanos. Y no hemos tenido un ministerio público en los diferentes centros penitenciarios del país. Aparte de eso, debo señalar audios, testimonios que tenemos como CODE, como organismo de derechos humanos, de los familiares de las privadas, de los familiares de los privados de libertad, a las damas, las desnudan, las desnudan como decimos popularmente, como Dios las trajo al mundo, y aparte de eso, las ponen a hacer 15, 20 y 30 cuclías. Claro, ahí no está HCH, ahí no está el CODE, ahí, ahí solo es la intimidad entre los individuos de la policía militar y la privada de libertad. Las ponen a hacer cuclías, después de hacer el número de cuclías, vienen y les palpan sus senos, les palpan sus partes íntimas y con el mismo guante que han tocado a otras féminas. Eso es muy delicado. ¿Cómo actuará Derechos Humanos en contra de estas denuncias que ya tienen y los videos que están en su poder? Mire, me agrada que el coronel Muñoz ya tuvo una reacción, hizo una comisión de investigación, ya tienen al identificada la persona que tiró esa bomba lacrimógena y va a ser puesta la orden del Ministerio Público, pero también necesitamos que se baje el perfil. Y déjeme decirle que como lo hemos estado denunciando, ya esta mañana se nos están comunicando de los diferentes centros penitenciarios del país, que también le han bajado perfil a esta situación de las cuclías o estarlas manoseando a las damas que visitan a sus familiares. Bien, muchas gracias al abogado Hugo Maldonado, presidente del CODE. Con imágenes de mi compañero Kevin Mejía, retornamos a estudios principales. Bueno, y precisamente en Aumarín, en relación a este tema, el Instituto Nacional Penitenciario ha emitido un comunicado, se lo vamos a colocar en pantalla, a la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, a la Comunidad Nacional e Internacional informa. Uno, que el día jueves 14 de septiembre del año en curso circuló un video en redes sociales donde aparecen dos supuestos miembros de la Policía Militar del orden público, personas ingresando y dejando encerrado a un privado de libertad en un área, lanzándole una granada de gas lacrimógena. Dos, que a raíz de la circulación de este video, la Comisión Interventora procedió a investigar la autenticidad.